¿Qué es la familia como un futuro? Y para saber a dónde nos llevan las ideas, hemos de saber, por lo tanto, cuál es su historia. Y es necesario para eso guardar memoria. Y al hablar entonces de democracia, al hablar de derechos humanos, tenemos que saber cuándo han surgido esas ideas, qué tradición hay detrás. Solo así podemos ver el conjunto de elementos que nos permiten comprender que detrás de las ideas hay una historia. Y por eso, lo que entendemos como concepto moderno de democracia, unido a la proclamación de los derechos humanos como una adquisición de la humanidad, tenemos al mismo tiempo que ver que surge de una cierta historia que son las guerras de religión. Es un modo de salir de uno de los dramas más grandes dentro de la historia humana, que fue en el siglo XVII la guerra de los treinta años. Es decir, queda detrás de una cierta tradición una idea que no procede de un elemento racional, sino, ante todo, de una realidad histórica, que es que hablar de Dios parecía que dividía a los hombres. Frente a lo que era la experiencia anterior, la experiencia en Europa de toda la Edad Media, de Dios como portador de paz entre los hombres, surgía, en cambio, esa idea, que era mejor poner a Dios entre paréntesis, para que los hombres nos comprendiéramos mejor. Pero, por eso, detrás de esa idea, tenemos que ver cuál es la propuesta que se hizo. Que es, ante todo, pensar la democracia, no tanto como una realidad humana que surge de la sociedad, cuanto tantas veces como un solo procedimiento. Es decir, pensar que la sociedad no es un elemento que surja de la naturaleza humana, cuanto un modo de resolver un problema. Es decir, pensar en la sociedad simplemente como un pacto de intereses. Y que, por consiguiente, para facilitar el pacto, tantas veces hay que considerar que no hay presupuestos. Cualquier elemento anterior al pacto lo perjudicaría en la medida que podían ser intereses contrapuestos. Ese pacto, que dentro de una democracia se consideraría fundamentalmente un pacto constitucional, se constituye la sociedad a sí mismo, sería luego el fundamento para el desarrollo armónico de la misma. Esa idea, que tiene su propia historia, olvida, por tanto, con su memoria una historia anterior. Que es, ante todo, ver como, ciertamente, la sociedad es la que tiene que definir la democracia y no la democracia la sociedad. Y, por eso, siempre hay que considerar dos tradiciones distintas, en que, basándose en los mismos elementos, democracia y derechos humanos, plantean una fundamentación muy diversa, como es, por una parte, la Revolución Francesa, como otra parte, la Constitución de los Estados Unidos. La situación de Dios en ambas es muy distinta. Mientras en una recibe a Dios como elemento de la tradición que permite a los hombres unirse, en la otra, precisamente, se presenta como algo que, en el fondo, puede estar entre paréntesis. Por eso, ante esa situación, lo que tenemos que ver es, en primer lugar, para que la democracia no sea simplemente un procedimiento, que va a aportar dos elementos, al final, nocivos, como es un individualismo. La democracia es sólo con si se decudirían individuos, no colectividades. Por lo tanto, sería una democracia no fundada en familias, sino sólo individuos aislados. Y, por otra parte, detrás de ese individualismo, simplemente un elemento formal, no la afirmación de contenidos básicos, cuando simplemente un procedimiento que ayudara a las personas a llegar a unos acuerdos. Ciertamente, ese modo de presentar una democracia, al final, la debilita internamente, porque va a tener como un procedimiento interno lo que se denomina exactamente una cierta absolutización de lo relativo. Es decir, de esa manera, el procedimiento queda absolutizado frente a lo que es su fundamento. Y se ve, sobre todo, como los valores que, en el fondo, tiene que sostener la democracia, quedarían reducidos a dos. Por una parte, el respeto, por otra parte, la libertad. Pero si consideramos internamente esos valores, son valores relativos. Respetamos a alguien porque es digno de respeto. El respeto no vale por sí mismo, sino se fundamenta en una dignidad anterior. Es la dignidad humana, el reconocimiento propio de esa dignidad en cuanto persona, la que ha de fundar cualquier respeto. Y, por consiguiente, ese respeto estará unido a aquello que hace la vida más digna, a aquello que defiende realmente el crecimiento en esa dignidad. Eso es igualmente aplicable a la libertad. Frente a esa idea meramente procedimental de libertad, que acaba con esa formulación, mi libertad acaba, donde empieza la del otro. Hay que ver, como Juan Pablo II decía, que es un concepto perverso de libertad. Porque en vez de unir a las personas, las enfrenta. En vez de considerar la comunión de personas como algo que las hace crecer, la sociedad como un elemento que permite a la persona alcanzar su máxima libertad, presenta eso como si fuera un límite. Es por eso, por lo que es necesario en la actualidad, después de un proceso en el que ese niño con esa historia ha crecido de un modo inadecuado, como es preciso una refundación, ciertamente, de la sociedad. Creo que es lo que Benedicto XVI plantea de una manera muy radical en Caritas Inveritate, con una idea muy distinta. ¿Qué es lo que nos une a todos los hombres? No es un pacto, sino es un don. Todos hemos recibido un mismo don. Es el don de la vida. Es algo que nadie se ha dado a sí mismo, que todos hemos recibido, y que, por lo tanto, nos une en el fondo en una única dignidad. Esto es lo que funda realmente una sociedad. Por lo tanto, una sociedad que no sabe reconocer la vida como un don, se está negando a sí misma. Y esa democracia que no sabe reconocer la vida como un don, en el fondo, como el mismo Juan Pablo II decía, una democracia sin valores, se convierte cada vez más en un autoritarismo encubierto. Es así como esta democracia busca, ante todo, las personas como meros individuos, porque son más manipulables. Porque son más fácilmente, pueden cambiar a partir de esos mensajes que el que domine los medios de comunicación puede hacer de la sociedad aquello que quiera. Por eso, una sociedad más fuerte, más democrática, es aquella que es consciente de su propia dignidad. Una dignidad que nace, por lo tanto, de un ámbito radical de trascendencia, que está precisamente en esa dimensión de don y gratuidad, que es la que permite, ciertamente, unir a los hombres. Por eso, si las ideas son como niños, es porque las llamamos también conceptos. Es decir, son engendradas. Para indicar cómo en nuestra propia memoria está, ante todo, la experiencia de una gratitud. De algo más grande de nosotros mismos que se nos ha concedido y en lo cual hemos de colaborar. Esto es lo que nos permite unirnos a los hombres en una fraternidad. La revolución francesa, de esas tres ideas que la caracterizaron, libertad, igualdad, fraternidad. El desarrollo histórico se ha centrado en las dos primeras, ya sea en el liberalismo que ha cogido solo la libertad, ya sea en el socialismo que ha cogido solo la igualdad, porque ha olvidado que aquello que nos hace libres, que aquello que nos hace iguales, es que somos hermanos. Pero para eso es necesario reconocer que tenemos un solo padre. Lo que no podemos es fundar una democracia, lo que no podemos fundar unos derechos humanos, sino una paternidad, la paternidad de Dios. Muchas gracias. Gracias.